29 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y ya es que estás por salir de casa, déjame informarte cómo nos espera el tiempo en gran parte del país y es que continúa la onda de calor ocasionando estas altas temperaturas aún hay estados presentando temperaturas de 40 a 45 grados como Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el tiempo seco debido a un anticiclón provoca el tiempo sofocante aquí en el estado de Jalisco vemos qué es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura ya de 24 grados, más tarde se eleva hasta los 37 al anochecer desciende a los 29 y en gran parte del estado de Jalisco tenemos estas condiciones vemos Colotlán siendo aún más caluroso el día de hoy presentando una máxima de 37-38 grados amaneciendo el día de mañana con 18, Agusdo Morono 37, Ciudad Guzmán 36 con algo de precipitaciones durante la tarde y noche y amanecen mañana con 19 grados los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo entre los 18 y los 19 20, 21 para viernes, sábado y domingo máximas de 37 y 38 saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco que al momento cuentan con una temperatura de 25 grados y nos espera un fin de semana agradable temperaturas de 32 y 33, continuando el cielo despejado, algo de nubosidad pero libre de lluvia hay más información pero recuerda lo más trendy de la temporada primavera